2.000 kilómetros de distancia. Una muy breve. La breve, la última, porque tenemos cuatro compañeros periodistas grabados cuyas preguntas también queremos ponerle a Pablo Iglesias. Te sigue pagando el teléfono personal que utilizas tú, que es el 673... Por favor, no vamos a dar que hay aquí teléfonos personales, Eduardo. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Ah, bueno. Bueno, el teléfono personal que él usa en el contacto que tiene habitualmente con los periodistas, con la prensa, con sus compañeros de partidos. Te lo sigue pagando una empresa financiada por el gobierno iraní. Digo, porque además el usuario, la persona que figura como usuario en la compañía telefónica que te presta el servicio es Mahmoud Al-Isadeh, que es la persona del gobierno de Irán, de la dictadura iraní en España. Lo he explicado siempre, desde que presento un programa de televisión que hace una productora española que se llama Global Media, a buena parte de los que trabajamos en ese programa y en otros programas, nos dieron unos teléfonos de empresas, que es el teléfono que yo utilizaba para los invitados que venían y siguen viniendo a mi programa. Y efectivamente lo sigo utilizando. Y además tengo un teléfono personal mío, que es el personal, y ahora tengo otro, que es el que me ha dado el Congreso de los Diputados. Y te pediría que no revelaras los números para... No, no, que he dicho 672 y me he quedado ahí. Y hay otros seis números, otras seis cifras, con lo cual es imposible que lo descifren... Eduardo, tengo cuatro periodistas...